Una audiencia en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans acapara la atención de cientos de miles de beneficiados de DACA. En 2021, un juzgado federal de Texas declaró ilegal ese programa ante una demanda presentada por ese estado y otras ocho gobernaciones, alegando que fue promulgado sin seguir adecuadamente los procedimientos. Los familiares de jóvenes que desde 2012 resultaron beneficiados por esta herramienta ejecutiva han reconocido las limitaciones por las que han atravesado a lo largo del tiempo. Así lo expresó Jacqueline López, cuya hija es favorecida por DACA. Con este programa DACA ella ha podido hacer posible, ella es profesional, trabaja y estudia, pero necesitamos algo permanente, porque muchas cosas no pueden realizarlo porque no tienen un estatus permanente. DACA es un programa de protección inmigratoria para jóvenes que fueron ingresados sin la debida documentación en Estados Unidos. Entró en vigencia hace 10 años durante la administración del presidente Barack Obama, y a lo largo de esta década esa comunidad espera para obtener una decisión definitiva sobre su estatus migratorio. Estos jóvenes, los dreamers, siguen estando en limbo, en una situación permanente, con el Congreso sin poder actuar, sin poder pasar legislación para darles un paso a la ciudadanía. Y es una muy triste situación, imagínate vivir tu vida año tras año tras año, sabiendo si te van a sacar el permiso de trabajo, tu licencia de conducir. José Pernalete, Voz de América, Miami.